Chucho Y un saludo ya hasta los Estados Unidos Ahí para mi primo Miguel Arana Para la familia Arana Pantoja Hombre de pan a la bonita que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila cuando goza es lo que me hechiza Cierto que me loca es lo que me mata es lo que me hecha Enigla es lo que hermanan la bonita que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila cuando goza es lo que me hechiza Cierto que me loca es lo que me mata es lo que me hecha Parece una muñequita, porque me gusta cuando baila Y mirar como se mueve, y por su linda cinturita Con ella me canto La vuelta, la vuelta, la vuelta A ver otra vez, otra vez A ver otra vez, otra vez La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Porque me gusta cuando baila y mirar como se mueve Y por su linda cinturita parece una muñequita Porque me gusta cuando baila y mirar como se mueve Y por su linda cinturita con ella me canto Y por su linda cinturita parece una muñequita Y por su linda cinturita parece una muñequita Y por su linda cinturita